8 cadáveres fueron localizados colgados en árboles y puentes en tres comunidades del municipio de Fresnillo. Pasaban de las 7 de la mañana cuando los pobladores de la comunidad San José de Loburdés reportaban tres cuerpos de hombres colgados en un puente ubicado sobre el río Aguanabal. Al lugar llegaron las corporaciones policíacas, federales y estatales, quienes acordonaron el sitio. Más tarde se confirmó la existencia de otros tres cadáveres colgados de un árbol localizado cerca del puente que conecta a la comunidad montemariana. Mientras custodiaban el lugar del hallazgo, otros dos cuerpos, también colgados de árboles, fueron ubicados. Este tercer hecho ocurrió a un lado de la carretera estatal que une a los poblados San Ignacio y San Gabriel. Personal de la Fiscalía General de Justicia en el estado llegó para realizar el levantamiento de los cadáveres. Hasta el momento, las víctimas están en calidad de no identificadas. Ángel Martínez, Info Nueve Zacatecas.